¿Cómo andan gente? Como habrán visto en el video anterior Le estuvimos sacando el motor al Fiat 1 Así que Fiat 1 Así que vamos a estar avanzando con el proyecto Y como leíste en el título Vamos a estar enchavitando el motor Pero primero que nada vamos a desarmarlo Para después emprolijarlo un poco En lo que es el block Porque la verdad que está totalmente sucio Asqueroso, así que vamos a ver Si por ahí le damos una pintadita Todo lo que tengamos que hacer Para que quede lo más impecable posible Así después de enchavitar Podemos seguir con lo que es la tapa Que se la vamos a mandar a Lieguito de GMTapas Y después En estos días vamos a estar avanzando Con el tema del vano motor Que hay bastante laburo ahí Así que bueno, vamos a meterle Bueno, acá le sacamos la tapita de biela Vamos haciéndolo con el resto Así nada Después podemos sacar Bueno vieja Acá ya salieron los pistones Vamos a dar la vuelta Para sacarle las bancadas Y el cigüeñal Y compré Un poquito de gasoil Para Para mandarle a ver qué onda Sacarle todas las partes de mugre O sea que eso va a ser un buen laburo Y si está buena todo lo que es la pintura esta Para mí Queda así Porque Si no como que lo corta Mucho Que se yo Pero todavía no sé Todavía no sé Hasta que no Hasta que no quede limpio No puedo decir nada Así que vamos a sacar el cigüeñal Y ver qué pasa Y así después ya podemos hacer El tema de las medidas Para Para ver la luz de aceite Y La ovalización Y todas esas cosas ¿El Draghi qué es? Si No el Draghi es el ¿El Benille? Draghi Draghi ¿Querés esconselearnos? Es el que El que El que Chiquito sí Se viene el Pia 1 Versión renovadísimo Loco Guacho quedó soñado Soñado mal El Mati me tiró el tip Me dice Vamos a pintarlo Y qué pasó Quedó una bomba La verdad que sí Mortal chabón Ya por lo menos Lo que era antes Nada que ver Pero mal Después bueno Falta Emprolijar otras cosas Para Seguir Con el enchavetado Bueno Vamos a seguir con el procedimiento Acá están las bielitas forjadas Gente Los pistones Lo que vamos a hacer en este momento Va a ser Medir la luz Que tiene El pistón Dentro del cilindro Así que vamos a poner El pistón Y con una sonda Vamos a estar viendo Qué luz Qué luz tiene Después bueno Tengo que ir a comprar los metales Para poder sacar la luz de aceite También medir la ovalización Y bueno Seguramente Un bruñido Pero por lo menos Ya está bastante Más presentable Que Cuando lo vieron sacar La ovalización La vas a encontrar acá Acá va a estar más gastado Porque el pistón Hace este cabeceo Entonces Metele la sonda Ahí Bajalo un poquito Ahí a media altura Le pongo Donde va Si Buscá Cinco centésima Tres centésima Ok Andar ahí Diez centésima Si Si ¿Está bien? Si Bueno gente Con lo que respecta A lo de la luz Que tiene El pistón Con el cilindro Encontramos Que este tiene Cero diez Este cero diez Cero cinco Y cero diez Según lo que me comentan Está en los parámetros De un auto naftero No sé si lo escucharon A Claudio decirlo Así que bueno Estamos bien entonces Mira el exómetro papi Vamos a medir la ovalización ¿Le podrías explicar Más o menos a la gente Para qué Es el funcionamiento? Bueno El exómetro Es un comparador de medida ¿Qué queremos decir Con un comparador de medida? Que vamos a Comparar diferencias En los desgastes Del motor En este caso Vamos a medir A comparar La ovalización Que tiene el cilindro Si la tiene O no la tiene El exómetro Nos va a decir Exactamente A la centésima Cuánto puede tener Ovalización Bueno Dentro de eso Hay una tolerancia Así que El exómetro Primero vamos a explicar Cómo se arma El exómetro Porque a lo mejor Muchos no lo saben Tiene un reloj Que maneja A la centésima Cada vuelta Cada vuelta Que pega el reloj La aguja Es un milímetro O sea que tiene Cien centésimas Claro Y tiene Un manguito Donde se hace Una precarga ¿Qué es una precarga? Dentro de este vástago Hay un eje Que se desliza Y este palpador Tiene que tocar En ese eje Nosotros lo introducimos Suavemente Siempre Este es un elemento Muy delicado Y en el momento Que se empieza a mover La aguja Ya tiene precarga Perfecto Se sujeta Con este prisionero Para que no tenga Más movimiento El reloj Y ahora el palpador Pasó a estar De este lado Si miramos El reloj Y yo aprieto El palpador Se mueve Van a ver Que se mueve Esto nos va a dar La pauta De que El reloj Está funcionando Perfectamente Si no se llegara A mover la aguja Quiere decir Que el palpador No llegó a tocar En el fondo Del vástago Interiormente Tiene un relojito También muy chiquitito Que según el reloj Puede marcar Uno, dos, tres, cuatro Bueno eso marca La vuelta que da La aguja O sea los milímetros Que se va moviendo El reloj Ahora vamos a buscar Un separador Para buscar La medida exacta Del diámetro Del cilindro Y vamos a comparar La ovalización Perfecto Y más o menos En que rango Anda una ovalización Y siempre tenemos que rondar En las cinco centésimas Como máximo Perfecto Dos centésimas Tres centésimas Casi todas las tolerancias De los motores Rondan las cinco centésimas Ya sea en la luz de válvula Ya sea en un tiraje Ya sea en ovalización Y ya sea en conicidad Perfecto O sea que bueno Después vamos a poner El alesómetro En el medio De donde va la carrera Exacto En forma cruzada En forma de cruz Vamos a poner En esta posición Con el alesómetro En cero Y después lo vamos a cruzar Y ahí nos vamos a marcar El alesómetro La diferencia de medida Claro Porque solamente Para comparar Exacto Perfecto Bueno gracias Clau No hay por qué Que viento frío que hay Loco Si hay viento Viste Y es frío Frío Si mal 0,3 ¿Sentésima? Si No hay nada No, no 2,2,2,3 ¿Está bien? Si Estuve midiendo Con el palpador En 87 Porque La medida Por lo menos De los pistones Son de 86,4 Y entró bien No gente La verdad que el estado De De todas estas camisas Están Muy pero muy bien En ovalización Medió 3 3 2 Y 2 Así que La verdad que está Muy pero muy bien Después vamos a gruñirlo Vamos a gruñir el cilindro Para que Quede Una superficie Más rugosa Y que sirva Para el asentado Obviamente De los nuevos aros Y bueno También para que se forme Una película de aceite Dentro de acá Ahora tengo que ir a buscar Los cojinetes También Los aros Que ya están Miren acá tengo Para mostrarles Como es Una biela forjada De Max Pieden Roots Que están Como locos Preguntándome Como se consigue Los voy a dejar En la descripción Un link Para que puedan Ir a verlas Que la verdad Están en un precio Muy accesible O sea Más económica Que la que están Vendiendo En el mercado Hay bastante diferencia Y la verdad Que la calidad Es muy buena Muy buena Ya veamos acá La diferencia Al menos De lo que es El diseño acá La verdad Que es un espectáculo Tiene bulones SRP Toda la vista Y bueno Después también Tengo la diferencia Entre un pistón Forjado Para turbo Y lo limpia este Y Un original Y fijate acá La diferencia Que hay Que se utiliza Solamente también Para bajar La relación De compresión Y ya viene Con un pocito También incluido La muequita De las válvulas Para que no toquen Así que nada Hoy Si Dios quiere Ya tenemos El bloque Enchavetado Bueno Ahí ya dejamos La máquina De bruñar Lo que voy a mostrarle Acá Es como queda La camisa Después De hacerle esto Es un rayado Básicamente Entonces bueno Al tener que rayar Las paredes De este cilindro Van a Vamos a encontrarnos De forma minuciosa Obviamente Unos espacios En donde va a entrar Partículas de aceite Que van a servir Para la lubricación De la camisa Obviamente Y además Para que laburen Lubricados Los aros Este Todo esto En base Al ser picado Que va a dar El ciboñal Así que bueno Ya terminamos De bruñar Ahora vamos a llevar Para terminar De limpiar todo Después voy a tener Que repasar de vuelta La pintura Porque Lo pinté Medio a la noche Y Me quedó cheto 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 al final Este Así le doy Los últimos retoques Y lo dejamos Pipí cucú Así ya después Nos encargamos De mandar la tapa A trabajar Y Empezar a laburar Con el vano motor Acá tenemos los aros Así que Vamos a poner Los aros A los pistones Yo tengo Un pernito Para poner También Así que Vamos a hacer El primer armado Le ponemos Un poquito De pasta Para el tema Del rozamiento De los metales Bueno Ocho kilitos Ocho kilitos La bancada Ya tenemos Ya tenemos Acá el bloque Enchavetado A ver si gira Papi Una bigoquita Papi Con el prensa aros Vamos a ir bajando O sea Ya para que Los aros no se Vayan Y de paso Vamos a ir Empujando Despacito Con mucho amor Al pistón Bueno Un poco más Lo que voy a agarrar Ahí Ahí tenemos El primer pistón puesto Ahora vamos a ir Para el resto Así ya podemos Terminar Enchavetar Una vez Gracias 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 ¿Sudo? Cañón A ver Nuestra mueca No Esa Ahí Sí Bueno Es un espectáculo Vamos Vamos A la levita Yúbel no Porque se enojan Y El último Que ahora Después Vamos a torquearlo Con Cinco kilos Lleva Cinco kilitos Y Ya está Con este Multiestrella Once Se ve de ahí Yo después quiero Se ve hermoso Ah Está comprimido No sé No tengo fuerza Gira Quedó Quedó No chabón Si pasó Mirá papito Después vamos a terminar De prolijar Bien 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 El tema del blog Que tiene un poquito De mure ahora Que se me estuvo Ensuciendo Después de usarlo Pero bueno El color es tapiola O no mate Quedó Quedó Habitamos el motor Del Fiat 1 Con pistones forjados Para turbo Bielas Max Spin Roots De no sé Como más de 600 caballos Estoy pero muy Pero muy manija Y bueno En estos días Vamos a estar siguiendo Con el tema Del vano motor Ya le mandé La tapa Diego DGM Estamos metiéndole Metiéndole Para Seguir progresando Y bueno Ver cuánto nos lleva Este proyecto Que todos los proyectos De cero Llevan tiempo Así que Espero que te haya gustado El video Si es así Suscribite Y dale like Para que Lleva TV Siga en marcha Turbo Turbo Papá Turbo Turbo